Muy bien chicos, como saben, siempre tienen la oportunidad de blindar a una persona de cada casa. Las chicas a un chico, los chicos a una chica. Quiero recordarles que Andreina y Miguel y Luisao, por ser el nuevo, están blindados automáticamente. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar con Shirley. Don Day. Jessica. Frederick. Elizabeth. Don Day. Chris. A mi patrón. No, Don Day. ¿Qué? A mi patrón. No, Don Day. Andrea. Por el patrón, Don Day. Claudia. El patrón. No, mentira, mentira, mentira. Don Edgar. Mariela. Alejandro. El patrón. Y yo que estoy soltera. Guiño, guiño. Renier. Mare. Mare. Frederic. Andreina. Alejandro. Alejandro. Muy bien, eso quiere decir que el blindado de la casa es Don Day. Ahora vamos a casa de los chicos. Les recuerdo un nombre, por favor. Y comienzo con Miguel. Por gris. Ay, qué lindo. Luis Rao. Andrea. Thor. Andrea. Edgar. Claudia. Renier. Elisa. 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 Alejandro. Piña. Don Day, fresco de piña Sebastián Shirley Frederic Piña Muy bien Claudia, eres blindada Muy bien Gracias por ver el video